Mira a ver que estoy grabando el vuelo Están grabando el vuelo ¿Vale? A ver... Eh... Bueno, un poquito Bueno, un poquito Y aquí nos dañan que es un monedote y no la he hecho Vamos a ver el juego Yo creo que es lo peor Bueno, chicos Bueno, no sé qué tal sea el futuro Yo no tengo el chelo, ¿vale? U Росс viene Siempre Áquí Ú Áquí Á� Áquí Á Todo No, acá te lo puedes. No, 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 no. No es tan fácil como parece. No, 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 no. Esto fue loco. Gracias, Ana, por su celo.